suscríbete los derechos humanos de la república dominicana y el comité internacional visitando el nuevo comandante el coronel Mancebo, comandante de las 40 compañías de la policía nacional nosotros como derechos humanos valoramos la gestión de todo aquel coronel que venga con su tropa respetando los derechos fundamentales y ayudarlo a que haga un buen trabajo porque sabemos los focos de contaminación que existen en cada sector